Nosotros acá le vamos a contar las opciones que tenemos para regalar en el Día de los Enamorados. Ahí están mostrando, por ejemplo, todo lo que es la parte de regalitos armados, que tenés cajitas en forma de corazón, por ejemplo, en diferentes precios. Vienen con bombones, con caramelos, con chocolates ya todo armado, que es lo que se lleva mucho, porque después te queda el regalito, digamos, para darle uso. Y las frases tradicionales también se han seleccionado para cada obsequio particular. Exactamente, sí, te amo. Frases, digamos, que vienen de acuerdo al día. Ahí él está mostrando, por ejemplo, las tazas, que tenés tazas de distintos precios, también vienen armadas con regalitos, con bombones adentro. Tenés desde económicas de 350 a 470 precios para elegir. Aquí, por ejemplo, vemos una de las tantas frases, a ver si las podemos mostrar. Sos la manera que tiene el mundo de decirme qué hermosa es la vida. Tantas frases tan lindas, ¿no?, que tal vez uno no se anima a decirlo y se obsequia. Es el momento justo, es el momento para encontrar la beta para decirle a la persona que tanto amamos eso que queremos decirle y no nos animamos. Seguimos recorriendo por aquel sector porque no solo piensan en el desayuno. A algunos les gusta tomar algo a la noche. ¿Qué opciones hay? Sí, mirá, tenés vinos espumantes de buena calidad con copas, por ejemplo, que arrancan desde los 595, que son un regalo hermoso para hacerle a un hombre. Muchas veces no sabemos qué regalarle al hombre. La mujer es del osito, de lo dulce y con el hombre no sabemos qué regalar. Bueno, tenemos opciones de vinos, de bebidas, por ejemplo, sea cerveza, fernet. Es una opción también para el hombre. Y después también tenés para hacerle al hombre regalos de, por ejemplo, mates con bombillas, armados con caramelos, con bombones, chocolates. Y después tenemos los equipos completos de mate, como está ahí mostrando, que también es otra opción. En vez del desayuno, muchas veces no se usa el desayuno, se regala el equipo entero de mate. Algo que estaría acompañando en esta temporada es el obsequio del chocolate, ¿no? El chocolate que hoy más que nunca se puede obsequiar. Pensábamos que en febrero regalar chocolate, ya no, pero la temperatura acompaña. Hoy no se derrite el chocolate, así que hoy aprovechemos, regalemos bombones. Tenés cajas de bombones para elegir. Chocolate relleno de dulce de leche, chocolate relleno con licores, que también sale mucho ahora. Con el tema de que está fresquito, se aprovecha. Aquí me acompaña también Flavia. Flavia, ¿cuáles son los precios, fundamentalmente? Pensamos en un amor, gran amor que tiene para gastar y un amor que recién nace y que tiene poco en el bolsillo. En el bolsillo tiene desde 170, digamos, para arriba, hasta 850, 1200, 1300. ¿Qué se puede regalar por 170 pesos? Desde 170, la caja de, no sé si digo marca, Bonobon, o sea, Bonobon, o cajitas así armadas que tienen caramelos, tienen bocaditos. ¿La podemos abrir ahí? Se abro, ponele esta, que, o sea, con frase, traen Bonobon, tiene caramelos adentro, caramelos, así. ¿De todo un poquito? Sí, de todo un poquito y estas están desde 150 en adelante. Y si seguimos recorriendo ahí, vamos a seguirlo a mi compañero. A ver. En chocolate, como para el Día de lo Enamorado, del Te Amo. ¿Qué precio tiene esa opción? Estos 250, son bombones con dulce de leche, perdón, y la tableta de chocolate que también, o sea, nada se desperdicia. ¿Cómo te parece que tú? Bien, ¿estás bien? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo le entran antes si le hacíamos un favor? No, ya está. ¿Qué es el papel de canales? ¿Pero la mamá? ¿La mamá de ella hace televisión? ¿Quién? Marta Lóñera. ¿Qué es el papel de canales de leche, 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 Gracias.